A los 4 Es un video Me llamo Juan Pablo, perfiles Perfiles Vuelto La pompa ¿Qué opinas de mí, Juan Pablo? Sos divina, hermosa Una princesa Y muy nice ¿Tú qué opinas de mí? Pechugín ¿Tú qué opinas de mí? Sí ¿Qué opinas de mí? Pechugín ¿Qué opinas de mí, papi? Ay, qué mal ¿Qué opinas de mí? ¿Qué opinas de mí? ¿Qué mal? A mí me gusta tu pechugín Ay, que son unos marranos Adiós